Hey que tal, sigo aquí en la playa, hoy estoy en otro lugar, siempre aquí en la libertad Pero aquí en la playa, aquí se le conoce como el Zunzal, ya me vine para otro lugar Y aquí ando aguantando sol, no venía preparado para venir aquí a la playa tan cerquita Pero ya que se dio la oportunidad me vine a meter Vean como está el oleaje, hay bastante gente aquí que se viene a practicar surf Esta playa se presta bastante para poder realizar esta actividad deportiva Es más, de hecho las playas de El Salvador son catalogadas como una de las mejores playas a nivel mundial para poder realizar surf De hecho aquí se realizan los campeonatos mundiales de surf Los campeonatos mundiales más importantes se han realizado acá en El Salvador Y bueno aquí seguimos en la playita, aquí en el departamento de la libertad En esta playa que se llama El Zunzal Esta playa es bastante famosa porque acá bastantes turistas internacionales se vienen a practicar surf Por allá, bueno creo que no se ve pero allá andan bastantes surfistas De hecho el oleaje se presta bastante para poder practicar este deporte Vamos a seguir caminando y ver que vemos Y así está la playita ahorita Aquí estoy muy cerquita de la playa El Tunco Aquí a unos 5 minutos de la playa El Tunco Creería yo En esta zona de la costa hay bastantes hoteles muy bonitos Hay hoteles bastante bonitos, restaurantes Donde usted se puede venir a degustar un rico platillo Un rico pescado, una rica mariscada Si no le gustan los mariscos o es alérgico a los mariscos Puede comer también un su plato de carne Aquí la gente se viene a despejar del estrés Y súper chivo, súper chivísimo aquí Ahí de hecho están construyendo quizás otro hotelito Hay bastante afluencia de turistas el día de ahora Hay bastante gente que se viene los domingos para acá